El secretario de gobierno, Adrián López Solís, informó que hubo cambios de última hora en el lugar en el que van a enfrentar el proceso los normalistas detenidos. Los hombres que iban a ser trasladados al penal de Guanajuato serán llevados al penal de Hermosillo, Sonora. El funcionario añadió que la Procuraduría General de la República se encargará de llevar el proceso por el delito federal de portación de objetos explosivos. Primero, precisar que este es un asunto de naturaleza judicial. En estos momentos, al ingreso de los presuntos y las presuntas responsables, la Procuraduría General de la República está haciendo la consignación por el delito de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivo en la modalidad de fabricación de granadas y transportación de material explosivo. Una vez que queden a disposición del juez, el plazo para que este resuelva la situación jurídica es de 72 horas y de ahí puede bien derivar un auto de libertad bajo las reservas de ley o un auto de formal prisión. Secretario, prevalece todavía... López Solís señaló que las mujeres sí serán llevadas al penal de Morelos. Para Cuasar TV, César Hernández. Padres de familia de los 52 normalistas detenidos cierran la vealidad de la avenida Madero frente a Palacio de Gobierno, exigiendo la liberación de los mismos. Los manifestantes se hacen acompañar de al menos 150 estudiantes de las normales de Michoacán que gritan consignas en vía pública. Pero si hay problemas, pero... Padres de familia, estudiantes y maestros de la CENTE están en espera de lo que determine el Consejo Reunido en Arantepacua, municipio de Nahuatse, para ver qué acciones serán las que realizarán próximamente. Para Cuasar TV, César Hernández. Con la recomendación de hacer cumplir la ley, diputados locales respaldan a las autoridades para que en el caso de los 52 normalistas detenidos en posesión de explosivos de fabricación casera y vehículos con reporte de robo, no se dé marcha atrás, ya que nadie puede andar por las calles secuestrando camiones y delinquiendo sin ser castigados. Yo lamento que las cosas lleguen hasta ese nivel, pero el gobierno no puede dar marcha atrás, estoy convencido de ello. Los estudiantes, que algunos de ellos ni siquiera lo son, no pueden andar por la calle secuestrando camiones, robando mercancías, bajando la gente que va a algún rumbo. Los legisladores consideran que si los estudiantes normalistas cometieron actos delictuosos, deben enfrentar las consecuencias legales, porque la gente ya está cansada de los disturbios que provocan los estudiantes. Para Cuasar TV, Oscar Suárez. La corrupción es una práctica que violenta los derechos humanos y daña a la sociedad en su conjunto, e implica una gran responsabilidad para los gobiernos el tratar de combatir este mal, manifestó Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán. Nuestra postura debe de ser cero tolerancia, por un lado a la corrupción, pero por el otro lado también cero tolerancia a la impunidad, porque las dos cosas dañan, laceran a la sociedad en su conjunto, se pierde la confianza en los gobiernos y se pierde la función principal de la autoridad. Aureoles Conejo manifestó la importancia de la Contraloría para garantizar un mejor funcionamiento del Estado al conmemorar el Día Internacional de Combate a la Corrupción. Para Cuasar TV, César Hernández. Tremendo susto se llevaron los pasajeros de un autobús de la línea Estrella de Oro en el kilómetro 70 de la carretera libre a Lázaro Cárdenas y Guatanejo, a la altura de la entrada al poblado de Feliciano Guerrero. Los viajeros del autobús que salió de las ciudades y Guatanejo con destino a Lázaro Cárdenas, con 15 pasajeros a bordo comenzaron a percibir olor a quemado, y de inmediato comenzaron a ver salir llamas del área del motor. Personal de Bomberos de Protección Civil Municipal de la Unión, Guerrero, arribó al lugar a combatir el incendio del autobús que quedó reducido a fierros y cenizas. La Policía Federal llegó para verificar que todos estuvieran fuera de peligro y tomó nota del percance. Con información de redacción, informa Cuasar TV.